Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en este video vamos a comenzar a crear nuestro primer formulario con Google Formularios. Y es la continuación del video anterior de esta lista de reproducción de consejos para estudiantes. Aquí puedes ver que el título es Encuesta de Calidad de Servicio. Si eres de México y utilizas un celular de cierta compañía de telefonía celular en la que cuando visitas el centro de atención a clientes te comienzan a mandar mensajes sobre la evaluación del servicio, a lo mejor cuando vayas viendo esta encuesta vas a ir viendo cómo se parece. Aquí en la pregunta, observa cómo aquí aparece como opción múltiple. Aquí está como opción múltiple. Te vas a ir dando cuenta conforme voy escribiendo, Google va a ir detectando la posible respuesta que le vamos a poder insertar. Entonces aquí voy a poner En una escala del 1 al 10 ¿Cómo califica el servicio que se le brindó en la empresa? ¿Cómo califica el servicio que se le brindó en la empresa? Bueno, no cambió de forma automática, pero aquí vamos a utilizar la opción de escala lineal Y aquí le vamos a poner en el 5 le vamos a poner 10 Y aquí nos dice 1, etiqueta opcional, le vamos a poner muy mal Y en el 10 le vamos a poner excelente Ahí está Y aquí nos dice que todos los cambios se guardaron en Drive Y le vamos a hacer clic en el botón de vista previa Y así es como luce actualmente nuestro formulario Todavía no se publica, pero esta es la escala lineal El 1 es muy mal El 10 es excelente El 5 puede ser término medio Pero esta es la escala lineal Y aquí está la barra de avance En este caso, como no ocupamos otra sección Vamos a agregar otra pregunta Y en la siguiente pregunta Le vamos a poner ¿Cómo evaluas la actitud de la persona que te atendió? Y aquí en opción 1 le vamos a poner Excelente Bien Regular Y Muy mal Ahí está Me voy para arriba Todos los cambios se guardaron en Drive Actualizamos la vista previa Y así es como va apareciendo Nuestro formulario La escala lineal Y la opción múltiple Donde nomás podemos seleccionar Una opción De las diferentes que hay Y vamos a agregar Y vamos a agregar Una tercera pregunta Aquí en Agregar pregunta Y le vamos a escribir Le gustaría Recibir Promociones De Nuestra parte Y aquí le vamos a poner Agregar Sí Y agregar No Entonces aquí por ejemplo Llegamos a la parte Donde hay dos opciones Entonces aquí vamos a agregar Una nueva sección ¿Por qué? Porque aquí Si la persona Si quiere recibir promociones En la siguiente pregunta Le vamos a pedir Su correo electrónico Y en el caso que diga que no Pues no tiene caso pedirle Su correo electrónico Para eso nos sirven Las secciones Vamos a agregar Una sección Y incluso aquí le vamos a poner Un título Solicitar Correo Electrónico Ahí está Y vamos a agregar Una pregunta Me puedes Porcionar Tu correo Electrónico Para Enviarte Promociones Y aquí puedes ver Como automáticamente Google Formularios Pone Respuesta breve Que es Una respuesta De texto Y esta la vamos a hacer Como respuesta Y aquí nos dice Habilitar configuración De recopilación De correos electrónicos Nos hace esa sugerencia Y incluso aquí Este En el símbolo de interrogación Podemos ver Más opciones En este caso Simplemente la voy a hacer Obligatoria Y en esta sección De acá En esta pregunta En los tres puntitos De más Le vamos a poner Ir a la sección Según la respuesta Si dice que sí Le vamos a poner Que vaya A la sección Dos Que dice Solicitar Correo electrónico Y acá Voy a agregar Otra sección No Quiere Promociones Y agregar Pregunta Aquí vamos a ponerle Este Queremos Conocer Tu Opinión Y le vamos a poner Que sea Un Párrafo Y que sea Opcional Entonces En esta pregunta Donde Era Le gustaría Recibir Promociones De nuestra parte Aquí En lugar de Ir a la siguiente Sección Le vamos a poner Ir a la sección Tres No quiere Promociones Porque si no Quiere recibir Promociones No es necesario Pedir No No tiene Caso Pedirle Su correo Electrónico Porque no Quiere Recibir Promociones Simplemente Queremos Que se Brinque Esta sección Que es la De solicitar Correo Electrónico Y se Vaya Directamente A la opción De que Puede Escribir Su Opinión Y Nuevamente Vamos a ir A vista Previa Y así Es como Luce Actualmente Nuestro Formulario Que Todavía No Hemos Publicado Aquí Está Encuesta De calidad De servicio En Cómo Califica El servicio Que se Le brindó En la Empresa Uno Muy Mal Diez Excelente Cómo Evalúas La actitud De la Persona Que te Atendió Le 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 Recibir Promociones Y No Aparecen Las Otras Preguntas Porque Dependiendo De Lo Que Responda En Esta Pregunta Va a Ser La Siguiente Sección Esas Secciones Están Ocultas Hasta Que Se 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 Una Respuesta Y Se De Clic En Siguiente Y Bien Así Es Como Se Puede Crear Un Formulario Una Vez Que Ya Este Listo Simplemente Le Hacemos Clic En El Botón De Enviar Para Que Nuestro Formulario Quede Publicado Bien Si Tienes Alguna Duda Comentario Sugerencia Por Favor Déjala Debajo Del Video En La Sección De Comentarios Si Te Igual Si Conoces A Alguien Que Le Pudiera Interesar Este Tema Por Favor Compártelo En Tus Redes Sociales Y Espera El Siguiente Video Para Continuar Con Los Formularios De Google Gracias Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video